Hola chicos, hola Hoy vamos a grabar el video Cocinando con Yolanda Melisa me va a traer los materiales Bueno, vamos a cocinar un pastel Traeme papel, traeme papel, traeme papel Traeme papel Papel ocupan Esto ocupan Esto ocupan ¿Qué es esto? Dije, no sé ¿Eso qué se llama? No sé ¿Eso es crema? No, no es crema, no sabía El papel Quítate esa mesa Vamos a echar primero Esto, esto El papel, el papel, el papel Que parezca caca Llegó la, si no se cayó en el papel Agárrenle por el papel Aunque sea caca Pueden ocupar caca Así Y ahora, ocupan esto Que es que hay para las Para las Que no sale Rejunta la tapa Ya le echamos la crema O lo que sea Y lo comen Pruébalo Pruébalo ¿Qué? Que lo pruebe No Vomitando como perdedoras No sé No sabe Rico Es que recorrelo Ay Ay, te amas Ay, ay, ay Espero que les deje gusto Este tip para cocinar También voy a hacerle ¿Para qué piensan Que no está tan cordido Que ya no está cortito? Ocupa pegamento Top No ocupan otra marca No sé Ocupa el mar ¿Qué sabe? Blanco La agarra un poquito La pieza anda a amasar Como si fuera slime Se las va a ir pegando 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 Y Ya quedó Y Esa es una broma Para tus amigos Creo Creo Que no sirvió Y si se les pega mucho Agarren perfume O agua Échense perfume Mucho perfume Aquí yo estoy vomitando ¿Verdad? ¿De qué sí? ¿Verdad que yo aquí estoy vomitando? ¿Verdad? Sí Ya acabé Pero es que Sabe muy asqueroso Es que tengo La mitad de agua Menos ya que hayan probado O copan agua Porque sí Vomitan Te toca a ti Melisa Ponte a la cámara Que te estoy creando Viola Oye ¿Qué vas a hacer ahora? Te Comida ¿Qué vas a hacer comida? Rápido ¿Qué vas a hacer comida? ¿Qué vas a hacer comida? Que no es crema Y Esta espuma Que no te quedes Y Esta Ese no ocupas Ese no es para comida Sí No ¿Verdad? Ups Parece caca Aunque esta caca Échenselo ¿Qué? Caca A ti Sí Pero es como no te para matar Y pegamento No es pegamento Que no te quedes Agarre un poquito Porque si se pasan Ya perdieron Yo sé Yo he hecho esto Estamos haciendo Pastel de caca Háganlo muy bien Y lo mezclan No con esto no Con tu dedo Y lo tienen que agarrar con la mano Déjame Yo lo mezclo Quítate Este es el peor tip A ver Hay que comer Come tú primero Porque tú eres la que lo hizo De verdad Eso te pasa Eso te pasa Ahora Tame un poco de yaya Tranquil Tame un poco de yaya Esto trae lo que yo tengo en las patas Voy a ir al baño Me caí chicos Me caí Me caí Me caí Limpiando con algo Que hice ahora Nada Espero que les haya gustado Este tip Tame un poco de yaya